Los 40 versos sobre la realidad fueron escritos a petición de Muruganar. Quería un resumen conciso de las enseñanzas de Ramana y quería 40 versos para adaptarlos a una forma poética hindú clásica. Advaita, no dualidad, identidad, es la doctrina suprema. Llana Marga, el sendero del conocimiento, es el modo de acercamiento, la autoindagación. ¿Quién soy yo? Es la técnica que Bhagavan enseñó para este sendero. No hay declaración más profunda y amplia de esto que sus 40 versos sobre la realidad. Ponte cómodo y escúchalos aquí. Verso 1 Dado que vemos lo variado del mundo, solo una fuente con poderes ilimitados ha de ser captada. El que ve, lo visto, la pantalla sobre la que se proyecta, la luz, todo eso es solo él, el uno. Verso 2 Todas las religiones comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres permanecerán separados. Morar sin ego, en el ser, es el estado perfecto. Verso 3 ¿De qué sirven las discusiones tales como El mundo es real, no es un espejismo. Es energía consciente, no es materia. Es felicidad, no es sufrimiento. Residir en el elevado nivel en el que no existe ni ego ni el mundo, es la mejor para todos. Verso 4 Mientras uno crea que tiene una forma, el mundo y Dios tendrán también forma. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién hay ahí para ver? El ser que ve es el ojo, y ese ojo es el ojo de lo infinito. Verso 5 El cuerpo está constituido por cinco envolturas. ¿Existe el mundo aparte del cuerpo? ¿Cómo podría alguien ver el mundo si no fuera porque tiene un cuerpo? Verso 6 El mundo no es otra cosa que la apariencia de los objetos percibidos por los cinco órganos de los sentidos. Dado que solo la mente percibe el mundo, el mundo no es otra cosa que la mente. ¿Puede existir un mundo aparte de la mente? Verso 7 Aunque el mundo y el conocimiento del mundo aparecen y desaparecen juntos, es solo a través del conocimiento como el mundo se hace aparente. La perfección en la que el mundo y el conocimiento del sí mismo surgen y declinan, la cual brilla sin jamás elevarse ni declinar, es la única realidad. Verso 8 La realidad absoluta puede ser adorada bajo cualquier nombre y bajo cualquier forma. Ello es solo un camino, un medio para realizarla, ya que no tiene ni nombre ni forma. La verdadera realización es ser uno con la realidad y morar en ella. Verso 9 Cuando el individuo para quien la dualidad y la trinidad existen es analizado, éstas se sueltan y caen. Entonces todo el movimiento mental cesa para siempre. Verso 10 ¿Puede haber conocimiento sin ignorancia? ¿Puede la ignorancia existir sin conocimiento? Buscar el origen del individuo a quien pertenecen y morar en ese origen es el verdadero conocimiento. Verso 11 ¿Puede el conocimiento de todo sin conocimiento del ser ser verdadero conocimiento? Percatarse del ser, que es el soporte del conocedor y de lo conocido, destruye la pareja de conocimiento e ignorancia. Verso 12 Ni el sueño ni la cognición de los objetos es conocimiento. En el verdadero estado, que es diferente de ambos, no hay percepción de los objetos, sino que solo brilla la conciencia. Por tanto, no es un vacío. Verso 13 La conciencia, el ser, es real. Las muchas formas no pueden existir separadas de él. ¿Pueden hacerlo los diferentes ornamentos? ¿Son algo separado del oro? Verso 14 Sin el yo, las personas segunda y tercera no pueden existir. Cuando el yo se hunde por la investigación sobre su origen, las personas segunda y tercera también desaparecen. Nuestro propio estado natural brilla. Verso 15 En su tiempo, tanto pasado como futuro son solo el presente. ¿No es como para reírse el que se discuta acerca del pasado y el futuro sin percatarse del presente? ¿Podemos contar sin el número uno? Verso 16 ¿Puede haber espacio, puede haber tiempo, excepto para mí? Espacio y tiempo me atan solo si yo soy el cuerpo. No estoy en ninguna parte, soy atemporal. Existo en todas partes y siempre. Verso 17 Tanto el sabio como el ignorante consideran el cuerpo como yo. El ignorante limita el yo al cuerpo. Para el sabio, el ser brilla en el corazón sin límites, incluyendo al cuerpo y al mundo. Verso 18 Para el ignorante y para el sabio, el mundo existe. El ignorante considera que solo el mundo es real. Para el sabio, la fuente, carente de forma, es real. Completa. Verso 19 La controversia sobre si el destino es más fuerte que el libre albedrío, o viceversa, solo es para quienes desconocen su origen. Quienes conocen al individuo al que pertenecen, no son afectados por ella. Verso 20 Ver a Dios separado de quien lo ve, es solo una imagen mental. Pues Dios no está separado del que ve. Morar en el equilibrio del ser, es una verdadera visión de Dios. Verso 21 Las escrituras declaran, ve el ser, ve a Dios. No es fácil entender estas ideas. Dado que el ser es uno, no puede ser visto. ¿Cómo puede uno ver a Dios? Solo convirtiéndonos en el alimento para Él. Verso 22 Dios ilumina a la mente y brilla dentro de ella, sin ser visto. ¿Cómo, por tanto, puede uno conocer a Dios a través de la mente? Solo tomar la mente hacia el interior y fijarla en Él es tener su visión. Verso 23 El cuerpo no dice yo. Nadie podrá negar que en el sueño profundo el yo deja de existir. Cuando surge el yo, aparece todo. Con un intelecto agudo, descubre, ¿de dónde viene ese yo? Verso 24 Este cuerpo inerte no dice yo. La conciencia de la realidad no aparece. Entre ambos, ilimitado por la medida del cuerpo, surge algo que es el yo. Esto es lo que se conoce como el nudo entre lo consciente y lo inerte, y también como vínculo, alma, cuerpo sutil, ego, samsara, mente, etc. Verso 25 Nacido de formas, enraizado en formas, alimentándose de formas, siempre cambiando sus formas, el mismo carente de formas, la indagación llega hasta las raíces de este fantasma del ego. Verso 26 Al ascender el ego, todo asciende. Al ponerse, todo se pone. El ego, por lo tanto, es todo. Seguir su senda es, pues, el modo de vencer sobre cualquier cosa. Verso 27 El yo no asciende en el estado real. La búsqueda de la fuente del yo lo disuelve. ¿De qué otro modo puede uno alcanzar el supremo estado de su propio ser? Verso 28 Descubrid la fuente real del ego explorando en el interior con intelecto agudo, regulando la respiración, el lenguaje y la mente. Igual que se haría para recuperar algo que se ha caído en un pozo profundo. Verso 29 Solo inquirir silenciosa y profundamente sobre la fuente de la mente, del yo, es autoindagación. Ideas como soy eso o no soy eso son simplemente ayudas. Verso 30 Si uno indaga quién soy yo dentro de la mente, el yo individual se derrumba tan pronto como uno llega al corazón e inmediatamente la realidad se manifiesta a sí misma espontáneamente como yo, yo. Aunque se manifiesta a sí misma como yo, no se trata del ego, sino del ser perfecto, del ser absoluto. Verso 31 ¿Quién puede entender el estado de uno que ha disuelto su ego y reside siempre en el ser? Para él, solo el ser es. ¿Qué le queda por hacer? Verso 32 Aunque las escrituras proclaman, tú eres eso, meditar sobre yo soy aquello, no esto, no es más que debilidad mental, ya que eres eternamente eso. Lo que hay que hacer es investigar lo que uno realmente es y morar en ello. Verso 33 Afirmaciones como, no he realizado al ser, o he realizado al ser, son motivos de risa. ¿Acaso hay dos seres, el que ve y lo visto? La experiencia de todo es que el ser es uno. Verso 34 En lugar de morar firmemente en el corazón, en nuestro propio y verdadero estado, disputar acerca del real o irreal, conforma o sin forma, muchos o uno, es estar cegados por la ilusión. Verso 35 Solo morar en el ser es un milagro. Los otros milagros son como sueños que duran hasta el despertar. Quienes están firmemente arraigados en lo real, pueden recaer en la ilusión. Verso 36 Mientras tengamos la idea de que el cuerpo es el ser, el pensamiento de que somos el ser resulta útil para hacer eso. Pero cuando somos eso, resulta tan fútil como que un hombre repita, yo soy un hombre, soy un hombre. Verso 37 Las teorías tales como la dualidad en el sadhana y el advaita sobre la realización son verdad. El décimo hombre estuvo presente no solo cuando se le encontró, sino también durante la búsqueda con amorosa preocupación. Verso 38 Si uno cree ser el que hace, debe cosechar los frutos de su acción. Si uno inquiere quién es el que hace y entra en el corazón, la idea de hacedor terminará. El triple karma es destruido. Esto es en verdad liberación. Verso 39 Los pensamientos de liberación solo duran mientras uno cree estar esclavizado. El yo eternamente liberado se alcanza por medio de la indagación. ¿Para quién es la esclavitud? De ahí en adelante, ¿cómo puede surgir pensamientos de esclavitud y libertad? Verso 39 Algunos eruditos dicen que tras la liberación, la forma permanece. Otros dicen que las formas no perduran. Sin embargo, otros dicen que a veces las formas permanecen y otras veces se pierden. Solo la pérdida del ego que examina estos tres conceptos es la verdadera liberación. Ramana Maharshi ha compuesto esta obra pura en tamil. Esta escritura sagrada y elevadora ha sido llevada al sánscrito por Basista Ganapi Muni. Las palabras de Muni brillan reflejando como un muro la suave y divina voz de Ramana que da la esencia de la verdad fácilmente y es un deleite para los buscadores de la liberación. Gracias y nos vemos en el silencio.